Hola, soy Ariadna Tapia y en esta ocasión te voy a compartir cinco formas en las que los ángeles se comunican contigo más comúnmente. A través de sensaciones, sí. Cuando te empieza a dar curiosidad el mundo de los ángeles y te empiezas a preguntar si existen y mejor aún, si te pueden escuchar. Ellos llegan a tu vida a través de los sentimientos. A través de las secuencias numéricas, así es. Si eres de las personas que ves 1111 en el reloj, 222, 333, son los ángeles quienes están tratando de comunicar contigo. En ese momento lo único que hay que hacer es preguntar qué es lo que necesito saber ahora mismo. A través de frases de canciones, sí. A los ángeles les asina, hacerte llegar sus respuestas de formas muy creativas y muy sencillas. Puede ser que lances una pregunta al universo, de pronto pongas una canción y ahí está la respuesta. Lo mismo es en una frase, en un libro. Haces la pregunta, abres un libro aleatoriamente y llega el mensaje que tú necesitas recibir. A través del abrazo de otra persona que llega de forma intempestiva, quizás sorpresiva, también a través de conversaciones que personas desconocidas están llevando a cabo, sin embargo, ahí hay muchos, muchos mensajes para ti. Los ángeles contestan y contestan siempre. Lanza una pregunta y te garantizo que en menos de una hora los ángeles te habrán contestado tres veces, te habrán confirmado tres veces. Ponlos a prueba. Te voy a seguir compartiendo más tips, mientras tanto continuamos. Te dejo un beso enorme. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Hasta la próxima.